Unidad 1. Curso 1. Los elementos de la partitura. El pentagrama. El pentagrama es el lugar donde escribimos las notas y todos los demás signos musicales. Está formado por cinco líneas horizontales, rectas y equidistantes, y cuatro espacios que numeramos de abajo hacia arriba. La clave. La clave en notación musical es un signo que utilizamos para indicar la altura de la música escrita, asignando una determinada nota a una línea del pentagrama que tomaremos como punto de referencia para establecer los nombres del resto de las notas. Se coloca siempre al principio de cada pentagrama. Esta es la clave de Sol. La clave de Sol nos indica que la nota Sol está en la segunda línea. A partir de ella conocemos dónde están situadas las otras notas, como por ejemplo el Mi, que en la clave de Sol está en la primera línea. La figura musical. Una nota es un signo que utilizamos para representar gráficamente la duración de un determinado sonido en una pieza musical. Podemos saber cuánto dura una nota observando si tiene la cabeza rellena o no, si lleva plica y otros elementos. Además, las figuras también nos indican la altura del sonido según la línea o espacio del pentagrama en el que estén situadas. Resumiendo, una figura tiene siempre una cabeza de nota y según su duración puede llevar también una plica y uno o varios corchetes en forma de gancho. Las figuras que más utilizamos son siete. Redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa.